¡Gracias! Voy a asesinar, ¿qué va a hacer este rapero si ya no sabe la piel? ¿Piensas que me vas a ganar? Si es el primer gordo al que me acerco y voy a ponchar, así que... ¿Ves? ¿Cómo lo voy a cuestir? Este rapero simplemente ya no puede contra mí ¿Tú qué vas a hacer aquí? Si le doy una patada lo mato robando a Jaime de Stills, así que... Hasta para atrás, hermano Que yo tomo el telefono y luego lo levano Digan, ¿qué va a hacer este güey? Se rompó el culo aquí y después se conterreía, así que... Mejoraste para un lado Que va a ser este rapero, lo dejo de lado Que es así el novato Y es porque yo soy una escopeta y él tiene cuerpo de pato, así que... Mejoraste para atrás, mi rapero simplemente Yo tengo actitud Esas que me ganas en el déjà vu Si le estoy rompiendo el culo pa' que le duela su cruz Así que... Esa última Hazte para un lado, rapero, porque tu rima es muy estúpida Que va a ser siendo sincero Quedaron diez segundos, soy el uno y es el entero ¡Voy! 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 Ok, amigos suéltame... Bien, carnal, segunda ronda 4 por 4, la temática La temática es plaza, inicia aquí ¡Aus! ¡Quiero el ruido para esto! ¡Tres, dos, uno! ¡Atene! La temática es plaza cuando me meto en el ring Es curioso que no sea este nombre, el baile de Sting Me hablaron de la plaza, yo no sé bien qué te pasa Hace tiempo, pendejo, que no te vemos por ahí No te vemos por ahí, pero este rapero no gana ¿Qué va a ser este rapero? La verdad es que no hace nada Hasta me cambio de lugar el camarada Es que no voy a caer en esquina, nos vemos la próxima semana La próxima semana es lo que parecía Cuando tú merecías todo lo que carecías No te das cuenta que no hay talento No importa cuánto lo digas en la rima Lo importante es hacerlo Callarte a la verga que te voy a asesinar ¿Qué va a hacer este rapero si no me puede ganar? De la plaza nos ponemos a hablar Entonces soy el cárcel de Jalisco que te la voy a cobrar Lo que vas a poder ganar es que yo vengo entre estos rimas Te das cuenta como vengo y yo te mando hoy en día De la plaza es lo que te merecía No eres una plaza chiquita O sea que solo ganas de plazita Solo ganas de plazita mamasa Hace para un lado este rapero La verdad no te traspasa Hoy no estás en Hayden No están en su casa Ya viste que no es lo mismo el micrófono que en plaza Te das cuenta pendejo que tú no me aguantaste el plazo Te plazo tú me hablaste más te das cuenta no hay paso Te plazo tú me hablaste pinche marro con retazo Te plazo pendejo y ya le llegó todo el plazo Ya le llegó todo el plazo y la verdad es diminuto ¿Qué va a hacer este rapero si yo lo dejo? El pulpo que va a ser este puto El calle de skills porque los skills los tienen ocultos Te das cuenta que este pendejo a mi no me impresionó Quiso olvidarme el pendejo pero nunca le atidó Hace las cuentas que como vengo yo te cambio el tono No me digas a mi que no es lo mismo con micrófono No es lo mismo con micrófono en serio que quieres Soy este rapero le tiro y le duele ¿Qué va a hacer este pelele? ¿Cómo se te va a hablarme de placita? Si vas y siempre pierdes Te das cuenta cuando yo vengo y voy a representar zona Que me quieres contar atacando a mi persona Me placita decía y gané la última semana Y tú no has sido pendejo a quitarme la corona Yo ya te gané este aplauso maricón ¿Qué va a hacer este rapero un paparrón? Lo siento pero yo lo es santo Como ahora veas de plaza esta mamasa Si lo mando hacia la macro Ok, ok, ok Jueces, de este lado tenemos a Kido De este lado tenemos a Kane Lo queremos en 3, 2, 1 Señores, se lo lleva Kido Kido, para que un aplauso de la Ramón ¡Grunas! Planematari Plan위 la Fin Plan 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 Gracias por ver el video.